Miren en manos de quien va a quedar el Ministerio de las TIC. G. Mary Janet Gutiérrez es la mujer de Holman Morris y será futura ministra. Tiene demandado al Estado por 45 mil millones. El guerrillero Gustavo Petros impone, no le impone las inhabilidades de sus cómplices amigos. Denuncia Daniel Briceño. Les voy a hablar rápidamente de un escándalo que se está produciendo al interior del gabinete de Gustavo Petros sobre el cual casi nadie está hablando. Tiene que ver con la designación de la ministra de las telecomunicaciones, Mary Janet Gutiérrez. Esta señora está hace unos días en la accionista mayoritaria de una empresa que se llama Programar Televisión S.A. Esta empresa en el 2014 demandó al Estado colombiano reclamándole 45 mil millones de pesos por una controversia de carácter contractual en el sector de las telecomunicaciones. Cuando revisamos en la página de la rama judicial, encontramos que el proceso por el cual la empresa Programar Televisión S.A. demanda al Estado colombiano reclamándole 45 mil millones de pesos se encuentra totalmente activo y vigente. Esto quiere decir que mientras Mary Janet Gutiérrez va a asumir como ministra y va a tomar decisiones profundas y grandes en el sector de las telecomunicaciones, su empresa, que se dedica también a las telecomunicaciones, va a seguir reclamándole al Estado la suma de 45 mil millones de pesos que también es en el sector de las telecomunicaciones. Aquí hay un evidente conflicto de intereses del cual la señora Gutiérrez no ha querido hablar. Pero además del evidente conflicto de interés, tenemos que Mary Janet Gutiérrez también funge como pareja sentimental de Holman Morris, una de las tesoras más cercanas al círculo de Gustavo Petro. En este trino de agosto del 2021, la señora Mary Janet Gutiérrez confirma que es la pareja sentimental de Morris. Yo sí quiero saber dónde están los petristas que tanto le hablan de morar al país, los que se rasgan las vestiduras hablando de anticorrupción. Este es el momento en que necesitamos que se pronuncien, que hablen. El caso de la señora Mary Janet es realmente vergonzoso, es realmente grave. El Ministerio de las Telecomunicaciones va a quedar en manos de una persona que tiene intereses económicos, personales y empresariales en este sector.